Mierda, en serio tío Hey, ¿qué pasa? Pues nada, ya tengo montada la patilla Ya tengo la bici otra vez en función Pues ha sido rápido la verdad Y con la tienda de Dr. Bike Elche Y vamos Un servicio especial, rápido Ellos llevan Fantic Y tenían repuesto De patilla de cambio Tenían estocaje, entonces Nada Que darle las gracias, ya se las he dado En persona, pero bueno, si ven el vídeo Otra vez las gracias de su rapidez Y su trato Son así de a gusto Así que nada Vamos a darle esta mañana que ha llovido Aquí en Bursia Y está el terreno agüita Bueno, vamos con la primera bajada Para que llevan un poco de cuidado Las piedras están Hojadas Y las raíces Vamos a ver cómo está el terreno Tierra maceta Como decimos por aquí Está tibio el terrenico Oye Oye, oye Oye, como está el terreno Está menos sete Menos sete Menos sete Lo имеo Vamos a ver Vamos con un tramico Vamos conizes Un 해도 Igual Es Un Un estoy almorzando bueno vamos con otra esta seguramente que esta destrozado por la nube que ha caído de agua bueno vamos a ver vamos a ver como esta esta hace ya tiempo que no la hago pues tengo unas ganas de que me llegue la nueva máquina de ayer creo que fue la nube pero bueno como éste la vamos a hacer con cuidado aquí se destroza mucho corre mucho el agua bueno pensaba que iba a estar peor la verdad ese tramo ese tramo es el más jodido siempre cuando cae agua vamos a esto como va esto va bueno esto va muy bueno cuidado como se embara el bicho para abajo nada más que quiere guerra esto se está roto bueno poco a poco lo hacemos nada más que quiere guerra esta fantástica esta vamos a ver vamos a ver esto como está esto está pues bueno como va a estar como es que hacía eh diferente pero uuuh que hacía eh queda entrenado bueno vamos a dejarla otra vez otra vez uuuh me gusta aquí siempre me da miedo porque si viene gente siempre me gusta guardar las curvas estas hay que respetar las montañas de todo hay que respetarnos pero bueno eso ya se sabe creo que nada de parte decirlo recordadlo de vez en cuando bueno vamos a darle otra vez uuuh no se va no se va no se va para nada me han dicho alguna vez que por aquí hay un rampote que se las trae yo normalmente he hecho por esta de aquí abajo pero me han dicho que está siempre me lo han dicho que está por aquí hostia estas menudo rampote que hay ahí no se quien la hizo de mi grupo y ya esto es tan loco como te has tirado por ahí bueno voy a ver voy a ver voy a ver voy a sumarme no se si me voy a tirar pero voy a sumarme a rampote a ver como es a ver como es rampote a ver como es rampote hostia rampote 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 no es nada la gente la gente está muy mal de la cabeza eso es un madre mía nada no he dicho nada vamos aquí con un tramo de una madre mía estoy disfrutando hoy más que un chino vendiendo mucho un domingo madre mía como está el terreno está especial es que no se va eso es que estaba ahí retorcido no se ve nada con los pinos bueno aquí vamos a arrancar con otra que esta a mi a mi me encanta no se como estará hoy de barro pero esta es tremendamente tocha un poco tiene de todo así que vamos a darle vamos a darle duro dale duro dale duro yo no me tengo porque soy muy rápido hombre tampoco soy lento pero no me tengo porque soy extremadamente rápido a lo mejor si destaco en algo en técnica que si que la técnica es verdad que no se porque se me da bastante bien creo que es porque tengo la la visión rápida para ver por donde meter la rueda pero bueno no lo se no se si será por eso o no esto esta especial esta bajada y la bici que va de escándalo pues es un conjunto de cosas de recursos que me paso ahí aquí en esta bajada tengo yo el con pero hoy creo porque no llevo gps hoy puesto pero creo que estaría el tiempo peleado a lo mejor eso mejoraría hoy pero bueno el extrao cada día me gusta menos a ver no va a ser no bajar ahí a full no sendicas de estas también son divertidas esta es muy salvaje está muy escondida esta senda hay que saberla y y y bueno solo la la utilizamos pues 4 o 4 o 5 poca gente está muy escondida la mantenemos con vida nosotros porque si no estaría cerradísima esta senda así un día como hoy no le tiene ninguna envidia la verdad porque está super salvaje tiene muchísima agitación y así un día como hoy fresco y eso pues con el terreno húmedo y tal por eso digo que no le tiene envidia algunas sendas que tenemos aquí en Murcia no le tienen envidia al norte para que bueno Murcia es muy seco y y cuando se tira dos meses sin llover todos tres meses que fácil que pase eso bueno vamos a bajar por aquí esto es una bajada rápida y no 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 mierda enserio tío se 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 me he caído me he caído un poquito nada los palicos de la de los andarines los palicos de los andarines pues me ha me ha jodido la mañana me ha jodido un poquito la mañana pensaba cuando he entrado claro iba fuerte porque eso me lo conozco y se por donde tirarle en la vida me he caído ahí vamos no es un sitio para caerse ni mucho menos pero claro como es tan vertical se coge tanta velocidad que una parada de emergencia ahí no no vamos ni de coña y claro he confiado pues en que cuando lo he visto el sucio he pensado digo ostia la nieve la nieve el agua la lluvia lo ha arrastrado los paros esos y tal pero no que bueno estaban cruzados bien puestecicos osea aunque suene triste ha sido ha sido puesto por una persona porque es muy triste osea alguien que que quiera hacer daño porque si los ponen para no pasar vale pero ostia es que los ponen intencionados porque saben que ahí no se puede frenar y te van a caer aún encima los los palos mojados y tal bueno que no había que no había cojones he pasado el primero el segundo ni de coña me ha pegado la rueda se ha escurriado con el palo y ya esta y nada me he jodido la mano me he jodido la mano asi que voy a ver que arreglo tiene la manita bueno pues no se cuando grabare otra vez asi que nada vamos vamos a ver que pasa venga chao